Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, por aceptar la convocatoria, la invitación. Bienvenidos a nuestra nueva casa para quienes no la conocían. Desde que inauguramos pretendimos que sea una casa de puertas abiertas y de generación de contenidos. De contenidos valiosos. Así que hoy estamos cumpliendo parte de esos hitos. Me dejan pasar un aviso antes. Nos levantamos con la noticia de que nuestro MBA fue riqueado primero en Uruguay y octavo en América Latina por QS, que es un ranking internacional de universidades. Y para nosotros esto es trascendente. Es un corolario de tanto trabajo, de varios años ya, que traemos. Y es parte de nuestra misión proyectar y fortalecer cada paso que damos la formación ejecutiva en Uruguay. Y el otro día, el 25 de febrero, amanecimos con otra noticia también, bastante amanezada. La invasión de Rusia a Ucrania y eso cambió muchísimo el contexto que veníamos trayendo. Si algo no precisaba el mundo, si algo no precisaba la humanidad, en este momento, nunca lo precisa, pero menos en este momento era una guerra. Veníamos de dos años complicados, post-pandémicos. Y la verdad que fue un cambio drástico de las condiciones que traíamos y que pensábamos. De modo que a partir de allí, todo lo que se había proyectado y todas las expectativas que se tenían a fin de año, cambiaron. Y qué mejor que convocar a tres referentes en el análisis económico que tenemos al lujo de tener en Uruguay para analizar estos temas. Y ver cómo, a partir de este contexto internacional, cómo va afectando la región y sobre todo potencialmente al Uruguay. Bienvenidos, buenos días, por primera dar la bienvenida a Tamara Yandi, la economista Tamara Yandi. Aparte de ser una amiga, es máster en economía y finanzas y por supuesto es socia de la consultoría Axante y ex-Baloit. Buenos días. El economista Barrio Donne, socio de CPEA Ferrer y doctor en Historia Económica. Exacto. Bien. Y el economista Javier Leaedo, con una larga trayectoria. Lo de larga no es nota edad, simplemente es un tema de... Es parte. Larga trayectoria, fue director de la Oficina de Plenamiento y Presupuestos en el año 93 y subdirector del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 91, de modo que conoce internamente el funcionamiento del Estado y la gestión del gobierno. Así que la mirada de Javier siempre tiene esa doble arista. Bienvenidos. Te olvidaste decir que soy de la casa, pero bueno. También que sos de la casa, por supuesto. Es el responsable del Observatorio Económico de la Universidad, de modo que habitualmente lo tenemos publicando análisis del observatorio. Les decía en la introducción que obviamente el contexto de guerra cambió radicalmente lo que pensábamos y las expectativas que teníamos al principio de año y a fin de año cuando cerramos el 2021. Y como una nota sobresaliente vienen siendo los procesos inflacionarios, ¿no? Es decir, que no lo teníamos posiblemente desde hace 40 años este problema a nivel internacional. A entender de ustedes, ¿dónde está la génesis del problema inflacionario? Porque si bien la guerra lo agrava, esto venía de antes. Entonces, a ver quién puede romper el hielo, pero comentar brevemente y para que entendamos cuál es la génesis, ¿de dónde arranca esto? La guerra es la chispa que cae sobre un terreno lleno de combustible. Y el combustible había sido la inundación monetaria previa, originada en la pandemia, para tratar de compensar con una política monetaria flexible y también fiscal el shock que significó en su momento de oferta y de demanda. Y bueno, implica cambios de algunos precios relativos, pero que se traducen en más inflación porque hay con qué, hay una expansión monetaria previa. Y adelanto que en mi opinión creo que los bancos centrales se durmieron en comenzar el proceso de normalización monetaria y por lo tanto va a tener que ser más vertiginoso, ya empezó a ser más vertiginoso en el caso de la FED y eso puede traernos complicaciones mayores. Sí, a ver, coincido, fue la política monetaria, también fue la política fiscal en cierta medida, sobre todo en Estados Unidos. Tuvimos paquetes de estímulos fiscales realmente grandes, con lo cual fue creo la conjunción de la política monetaria y la política fiscal lo que exacerbó como una salida fuerte de las economías después de que con las campañas de vacunación de alguna forma se dejó atrás la fase inicial de la pandemia. Hubo también como cierta reorientación de la demanda o un giro hacia bienes y desde servicios, eso también fue parte de problemas en algunas cadenas de suministros. Y hoy tenemos como un fenómeno inflacionario que igual es diferente a nivel de los distintos países. En Estados Unidos está esta situación que decíamos, el shock de commodities, de precios de la energía y de todo lo que se exacerbó con la guerra, cae sobre un escenario de demanda tonificada, desempleo en niveles mínimos y eso hace que la inflación subyacente, dejando de lado a la energía, esté en valores realmente altos, estamos en el orden del 6% actualmente. En estos días Jason Furman, que es un economista que estuvo en el equipo de asesores de Obama en su momento, profesor de Harvard, ponía un cuadro en las redes sociales que nos pareció en nuestro equipo muy interesante, que mostraba 5 o 6 episodios de los últimos 20 años en donde tuvimos shocks de precios de alimentos y de la energía comparables o de magnitudes tan fuertes como las actuales y en ninguno de esos 5 o 6 casos la inflación subyacente se había movido del rango de 1 o 2% anual, que era donde se venía moviendo habitualmente y esta vez la tenemos en 6. Eso habla de que en Estados Unidos están pasando otras cosas que tienen que ver con lo que decía Javier. Ahora, si miramos Europa, por ejemplo, o economías que venían con más capacidad ociosa, con economías más enlentecidas, la verdad es que está bastante más volcada a la causa de la inflación, a los elementos que tienen que ver con los alimentos, con la energía, que la parte de las presiones subyacentes. Igual es cuestión de tiempo, digamos, que esos shocks vayan enraizándose en la dinámica de precios de los países, pero creo que las causas y las realidades son distintas en las diferentes economías. Así que tenemos para fijar ideas, tenemos emisión, impresión de billetes, Estados gastando más de lo que recaudan, una política fiscal agresiva, y shocks que vienen a complicar un poco todo ese contexto. Gabriel, ¿cómo se desarma esta bomba? Bueno, a ver, lo primero es, esta bomba es difícil de desarmar, pero la bomba alternativa que generó estas cosas era más compleja. Parte de los excesos fiscales y monetarios en los que estamos tienen que ver con que el temor que hubo durante el proceso de la pandemia es que ingresamos a una fase de gran depresión, digamos. Y los economistas sabemos gestionar la inflación, pero no sabemos gestionar adecuadamente las grandes depresiones. Entonces yo creo que los excesos de los bancos centrales y de las políticas fiscales tienen un fundamento político, como siempre ocurre, pero también tienen un fundamento del lado nuestro de que más valía enfrentarse a este problema que enfrentarse al alternativo. Entonces ahora lo que tenemos por delante son políticas de contracción, las políticas monetarias ya en Estados Unidos empezaron vigorosamente a implementarse, tuvimos el aumento de la tasa de referencia los otros días, y en Europa de manera más tímida también se insinúan movimientos en esa dirección. O sea que lo que vamos a estar asistiendo es aumento de tasa de interés, pero en cualquier caso vamos a convivir como las expectativas y cualquier reporte del mercado que está mostrando por un periodo relativamente prolongado con tasas de inflación altas. Y sobre todo discutiendo si vamos a un escenario de recesión o a un escenario de estanflación, esa es parte del debate que hay por delante. Todos los indicadores de mercado sugieren que hoy la curva de rendimiento se ha convertido en Estados Unidos, las expectativas de reportes a diversos ámbitos, sugieren que vamos a asistir a un 2023 con un crecimiento sustancialmente menor al que veíamos hace un año, y sobre todo con el mantenimiento de tasas de inflación por encima de los niveles que conocimos en los últimos años. Eso es un desafío para países como los nuestros porque eso supone en primer lugar una valorización del dólar y eso va a suponer menos tonificación para los precios de exportación de los commodities, los fundamentos van a seguir estando allí pero desde el punto de vista financiero eso va a desaparecer, y tasas de interés más altas lo cual va a suponer menos flujos en promedio para los emergentes y probablemente no, y más caros procesos de endeudamiento. El escenario que tenemos por delante es un escenario menos amistoso como consecuencia del desarme o de las políticas que van a arbitrarse en los países desarrollados para enfrentar este fenómeno inflacionario que hoy es el centro de la ocupación. Y las cosas son siempre más complicadas en Europa que en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país federal y Europa es una federación de países donde incluso hay más nacionalidades que países, y eso complica las cosas. Entonces una misma medida de política monetaria puede traer daños colaterales en algunos países mediterráneos de Europa que tengan que ser atendidos simultáneamente por el Banco Central Europeo. Es interesante porque si uno repasa las crisis internacionales que hubo en los últimos 20 años, desde la punto com, pasando por el 2008 y después la crisis de la pandemia, la salida fue empujada por caída en las tasas de interés, es decir, dinamizar la economía a través de la emisión y la hiperliquidez en las economías. Y esta herramienta hoy está amputada por el proceso inflacionario. Entonces, Tamara, ¿qué vías hay para salir de un escenario de estamplación o un escenario recesivo como planteaba Gabriel recién, sin la política clásica de los últimos 20 años? No sé si me expliqué. Sí, yo coincido un poco con lo que decía Gabriel antes, de que lo que tuvimos hasta ahora y en estos últimos dos años fue una respuesta de política que fue de alguna forma adecuada para lo que era el riesgo que enfrentaba la economía mundial hace dos años. La realidad ha cambiado, por lo tanto, las prioridades de la política económica tienen que cambiar y está bien que estemos asistiendo a un endurecimiento simultáneo de la política monetaria, de la política fiscal en las distintas economías porque el activo a preservar acá, mayor, es el capital de expectativas de la gran estabilización que se logró en los últimos 40 años. La macro pasó a ser como algo silencioso que se daba por sentado en las economías desarrolladas y eso tiene un valor enorme que no se tiene que perder, con lo cual creo que si el costo de lograr una estabilización de los equilibrios macroeconómicos es tener una economía creciendo poco por un par de años y bien lo vale, creo que hay que ser cuidadoso con el uso del término estanflación también, porque que vamos a tener una inflación por encima del objetivo de la Reserva Federal y que la vamos a tener por un tiempo, es un hecho, y que vamos a tener a la economía de Estados Unidos creciendo por abajo, es un nivel de tendencia, también es muy probable. Ahora, si el año que viene la inflación termina en 4,5 por esos lugares que es donde hoy la ponen la encuesta de expectativas de Bloomberg o de las grandes encuestas de expectativas en el mundo, la verdad que de donde estamos ahora, ir a un 4,5 y mantener las expectativas ancladas, no caracterizaría ese escenario de estanflación, aunque sea de inflación más alta de lo deseado y aunque sea de crecimiento pobre, coincido con Gabriel de que acá hay dos riesgos sobre el escenario, hay muchos que son críticos respecto a que ese escenario base, no sé, Rubini le dice de risitos de oro, al final es como ni muy duro ni muy blando y todas las variables como que encuentran su lugar, hay riesgos de desvíos sobre ese escenario, pero no todos los riesgos son de estanflación, hay un riesgo de que la inflación sea más persistente pero que la Reserva Federal reaccione con una política monetaria más agresiva de la que hoy está descontada en el mercado y ese es un riesgo recesivo, no un riesgo de estanflación. Y después el riesgo de estanflación aparece si tenemos la combinación de una inflación más persistente y una Reserva Federal que se pone paloma como se suele decir en la jerga y de alguna forma no tiene una respuesta tan contundente para cortar el ciclo inflacionario, sea porque en ese balance entre inflación y crecimiento privilegia el cuidar la actividad económica en el corto plazo, sea porque se achica por los daños que está generando la reacción que está generando en los mercados financieros su política y ahí creo que es donde realmente puede aparecer un riesgo más fuerte de estanflación en el sentido tradicional con el que se acuñó el término, de un periodo en donde se desanclan las expectativas y donde realmente entramos a convivir en un ciclo de inflación crónica por un tiempo largo. Sí, y se entra a mezclar también los temas políticos, porque por ahí ahora Estados Unidos va a entrar en campaña de elecciones de medio periodo y por ahí también es más fácil explicar un poquito más de inflación y no una recesión, entonces esos son temas que se van... ¿Qué podemos esperar para este año, Gabriel, a nivel internacional que cambie este escenario, que cambie estas expectativas? ¿Hay algún hito que puede decirnos, che, irnos un poco más esperanzados, es decir, el mundo va a poder arreglar o poder mitigar algo de estos impactos? A ver, el escenario que hemos disfrutado en algún sentido en el último año no ha sido un escenario negativo para un país como el nuestro, los precios han estado estimulados, más allá de los desórdenes que el escenario post-pandémico dejó, problemas en la cadena de suministros y demás, diríamos que el escenario es un escenario favorable para un país como Uruguay, más allá del aumento del precio del petróleo que fue significativo. Está claro que por delante, porque es un escenario que combinaba precios con los precios elevados, con tasas bajas, con un dólar relativamente débil y más allá de la situación regional que nos acompaña desde hace mucho tiempo con un escenario negativo, el escenario externo era un escenario favorable. El tema es que por delante lo que tenemos es un escenario claramente menos benigno, por lo que decía antes. Por lo tanto, el imaginarse un escenario sustancialmente distinto al que estamos más o menos describiendo nosotros, es muy difícil. El centro de la atención de los países industrializados va a estar en contra de la inflación y por lo tanto sus políticas monetarias van a ser contractivas, van a haber intentos de enfriamiento de la demanda también por el lado fiscal, todo lo cual supone menor crecimiento en esos países y menor crecimiento global. A su vez, hemos visto esta situación extraña en China con una gestión del fenómeno sanitario muy fácilmente comprensible de Occidente, se especula sobre cuáles son las razones que llevaron a esos cerramientos de ciertas economías o de ciertas ciudades con lockdowns adicionales, que en cualquier caso también introdujeron un desorden adicional. Y a su vez a eso le tenemos que agregar la guerra que genera un evento de incertidumbre sobre precios. Ese escenario nos va con el evento de la guerra, es muy difícil predecir su duración, pero está claro que no va a ser corto, esto se va a prolongar por un tiempo más. Por lo tanto, lo que debemos esperar es que esto que acabamos de describir nos va a acompañar seguro en 2022 y muy probablemente a lo largo de todo 2023. ¿Esto qué quiere decir? Un escenario, como decía antes, dólar más fuerte, precios de los commodities no tanto unificados por el canal financiero y por otro lado, un escenario de menor crecimiento global. Eso para un país de la dimensión Uruguay no son buenas noticias, aunque de los niveles de los que partimos, como no era un mal escenario, no necesariamente el escenario es totalmente negativo, es un escenario más complejo en el que hay que navegar. Dos apuntes. Uno, la inflación va a demorar en bajar en el hemisferio norte y creo que las tasas de interés van a subir más de lo que hoy se está previendo, pero de algún modo no están desancladas las expectativas. Más allá de las encuestas, tenemos las tasas de inflación implícitas entre las tasas nominales y reales, por los primeros cinco y los segundos cinco años y dan valores de tres y pico y dos y pico, o sea que las expectativas... O sea, no es una inflación descontrolada, es una inflación que va a tardar en irse, pero no está descontrolada. Y la otra cosa que yo vengo diciendo desde que empezó toda esta historia es que no le viene mal a los estados esta tasa de inflación, les permite diluir la deuda en términos reales y en términos del producto, deudas que subieron muchísimo en ocasión de la pandemia por las políticas fiscales expansivas a las que aludía Tamara, que dejaron a los estados muy endeudados y que una inflación del 7-8% contra una tasa del 2-3% son tasas reales que te diluyen un 5% en el año el ratio de deuda-producto, o sea que hay una transferencia de algún modo de los tenedores de bonos a los contribuyentes de impuestos. Y sobre todo en el caso de Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió en los 70, cuando tuvimos un fenómeno similar a este, los tenedores de deuda norteamericanos hoy están repartidos en el mundo de manera mucho más grande, con lo cual ese fenómeno de transferencia no es un fenómeno tan intenso al interior de la economía norteamericana, sino que es un fenómeno más de naturaleza global, lo cual para Estados Unidos hace que bajar la inflación es relevante, pero no es algo dramáticamente relevante por diversas razones, con lo cual yo coincido con la visión de Javier de que, de hecho, se venía discutiendo desde hace mucho tiempo, que en el rojo lo había puesto sobre la mesa, el alto nivel de endeudamiento de los países requería de algún tipo de corrección y la inflación era una de las formas de poder corregir esos altos niveles de endeudamiento, y probablemente en Estados Unidos esto vaya a ayudar a descomprimir algo de la presión fiscal que queda, o sea que en algún sentido lo que estamos queriendo decir es que este fenómeno al que estamos asistiendo es un fenómeno que tiene, por supuesto, un conjunto de costados negativos, pero también tiene algún conjunto de aspectos que pueden ser valorados como reclibradores de ciertas cosas que estaban pendientes de resolución. ¿Cómo ven Brasil? Bueno, Brasil con... Segundo mercado o tercer mercado de las exportaciones uruguayas de bienes, ¿no? Está carlado. Brasil tuvo un buen rebote, digamos, de lo que fue el shock inicial de la pandemia, pero Brasil sigue lejos, digamos, de lo que fueron los picos de actividad que tuvo antes de la gran recesión que tuvo Brasil anterior a la pandemia que fue en el 2015, con lo cual hoy tenemos expectativas de crecimiento que se vienen revisando a la alza, si uno mira la encuesta de expectativas de bancos y analistas brasileros, hace un tiempo se esperaba cero crecimiento en Brasil este año, hoy las proyecciones están en 1,5, 2%, es un cambio, una revisión favorable de expectativas, pero estamos con un Brasil que todavía podemos medir la vara de si recuperó los niveles pre-COVID como se hace en todo el mundo, pero Brasil está abajo de los niveles de actividad que supo tener 5 o 6 años antes de la pandemia, con lo cual la situación económica de Brasil, aun cuando hoy las expectativas lucen un poco mejores que algún tiempo atrás, no es una situación positiva, si se cumplen las proyecciones de crecimiento que se manejan en Brasil para este año o el que viene, igual la economía va a estar ahí arañando para recuperar la caída que había tenido en las dos recesiones anteriores y está como todo el mundo con un contexto complejo de alta inflación, erosión de compra de los salarios a lo que se suma un clima de expectativas bastante pobre, indicadores de confianza de consumidores, vocación de inversión del sector empresarial, todo como bastante pinchado y con la incertidumbre propia de un ciclo electoral que está llegando. Brasil, a mí visto desde Uruguay, no me quita el sueño como si me lo quita Argentina. Brasil tiene más fortalezas de las que aparenta tener. Brasil tiene una moneda propia, algo que nosotros no sabemos lo que significa en Uruguay, y tiene una deuda interna considerable y una suerte de mercado cautivo para la deuda interna. Y tiene un sector externo por lo general favorable basado desde tiempo inmemorial y más allá de subidas y bajadas en una inversión extranjera directa considerable. Y tiene un banco central con reputación y que no ha vacilado en ese país con moneda propia en hacer la política monetaria adecuada para revertir la tendencia de la inflación como lo está haciendo ahora, todavía no se ven los resultados. Pero también el otro lado es un pésimo desempeño económico. Si uno ve los últimos 10 años y supone que Brasil hubiera crecido exactamente igual que el promedio de sus compañeros de clase, los emergentes, Brasil hoy tendría un PIB 45% mayor al que tiene. O sea, eso que dice Tamara de que no se llegó al pico, bueno, ponele la dinámica de tasas acumulativas anuales y significa que Brasil se divorció hacia abajo de los emergentes en 10 años 45%. Es un disparate eso. Y eso es un problema estructural que tiene Brasil como consecuencia de muchas debilidades estructurales por ser un imperio. Brasil es de los países en el mundo que se puede llamar imperio. Conceptualmente los brasileños se ven como un imperio. Y entonces tienden a ser autárquicos y a cerrar las economías y a tener poca productividad y eficiencia. Y después está el tema cambiario. Precisamente porque tienen moneda propia pueden darse el lujo de que el tipo de cambio sea flotante de verdad y sin daños colaterales como por ejemplo hay acá, cuando pretenden hacer lo mismo. Y en Brasil no hay daños colaterales porque la gente piensa en reales, ahorra en reales, transa en reales. Entonces el Ministro Guedes en abril del año pasado dijo que el tipo de cambio de equilibrio estaba en 4.50. Desde entonces pasó mucha agua bajo el puente, pero digamos que podría estar entre 4.00 y 4.50. Y desde entonces estuvo entre 5.70 y 4.70, oscilando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ahora está en 5.20, 5.25. Pero ciertamente desde Uruguay, si bien no me quita el sueño, soy consciente de que nos afecta porque es el segundo destino de exportación de bienes como tú decís. Sí, y con una inflación que ahí rosa el descontrol, ¿no? Están en 12%. No es descontrol, insisto. El Banco Central de Brasil tiene reputación, lo va a hacer como lo hizo la vez pasada, que la inflación llegó más o menos a estos niveles y llegó la tasa de política monetaria a 14.25, ahora todavía va a dar algún paso más y va a llegar a niveles parecidos a ese. Y así como decíamos que en Estados Unidos los señales de mercado de diferencial de tasas y las encuestas tienen expectativas ancladas de información que va a pasar, Brasil es exactamente igual, ¿no? Con la inflación en dos dígitos igual tenemos expectativas de inflación de convergencia hacia el rango meta. Es increíble porque mientras Javier enumeraba las fortalezas que tiene Brasil, uno se las imagina, aunque no las sepa, tienen mercado interno, tienen capital nacional, tienen industria, tienen un sinfín de recursos naturales y no despega. Gabriel, ¿identificás ese factor de ancla que tiene Brasil histórico? Seguramente es una prueba muy compleja. Lo único que sé es que yo nací en un país donde me dijeron que tenía la suerte de vivir al lado de un emergente que iba a despertar y íbamos a hacer fea en una ola de prosperidad gracias a eso y me voy a morir y eso no va a ocurrir. Es que Brasil tiene mucho futuro y lo va a seguir teniendo siempre. Yo creo que Brasil es un país que tiene un gran problema de fiscal federal, federalismo fiscal que resolver. Todavía en Brasil hay impuestos para mover mercancías entre sus estados, que no tiene una adecuada integración de sus mercados por problemas fiscales, por problemas tributarios, tiene mucha simetría sectorial y social y eso genera una gran complejidad de gestión de un país a las dimensiones. Y se requieren reformas de una envergadura importante como para poder modernizar la economía, abrirla y darle más competitividad, sobre todo a sectores que están alejados del gran corazón industrial de San Pablo. Y esas reformas no gozan, digamos, de buena prensa, de popularidad. Y a pesar de que bajo gobierno de centro izquierda o de centro derecha ha habido avances tímidos, pero los retrocesos siempre terminan siendo muy importantes. La prueba principal es que el Mercosur, liderado por Mercosur, por Brasil no es una unión que funcione y asumimos no es un ámbito comercial que se haya abierto al mundo. Entonces yo creo que efectivamente los problemas de Brasil son la naturaleza política, requiere un gran liderazgo en Brasil, una gran visión de largo plazo para poder integrar esa economía, para poder hacer que ese gran San Pablo industrial de alguna manera influya más sobre el resto de la economía, pero eso hace que hayan que construir equilibrios que son muy complejos de generar. Con lo cual yo no esperaría, como grande noticia de Brasil, lo mejor que podemos esperar es que Brasil no se desordene macroeconómicamente, que yo creo que eso no va a ocurrir. ¿Con independencia del resultado electoral o visualizan un riesgo económico pos elecciones? No, en principio no, no es lo que los mercados están decodificando, no hay incertidumbre asociada a ello y por lo tanto creemos que independientemente del resultado electoral, la economía brasileña va a tener este bajo crecimiento y una situación macroeconómica no desorden, pero eso no va a derramar sobre Uruguay de manera significativa, de hecho no se van a encarecer en dólares de manera significativa, de manera tal de permitirnos recortar distancias con ellos en materia de precios. Tamara, una más difícil, Argentina. Bueno, a ver, Argentina también, la historia es más larga que la coyuntura COVID y la salida de COVID, si uno mira Argentina, desde el 2011 hasta ahora, 10 años, no creció, cero. Y bueno, creo que más allá de la proyección en corto plazo, la verdad es que Argentina en tanto no resuelva el tema fiscal, que al final es como la génesis de las dificultades monetarias, de las restricciones cambiarias y de todas las otras, digamos, conjuntos de cosas que tenemos en Argentina, va a seguir como en esos miniciclos atados mucho al impulso y al freno de la política fiscal con esos vaivenes, pero realmente pequeños, sin... En términos agregados, es un poco lo que se desprende hoy de las proyecciones, y si uno mira las proyecciones que manejan los colegas argentinos, y bueno, también tenemos ciclo electoral en Argentina el año que viene, probablemente ese con un poco más de trascendencia en términos de impactos económicos de lo que recién decíamos que es el caso de Brasil, pero la verdad es que no soy muy optimista respecto de que Argentina vaya a salir muy definitivamente de la dinámica con la que lleva en los últimos 10 años, más allá de matices. No sé si son conscientes, o sea, 10 años de estancamiento es lo que a Uruguay le pasó entre el 58 y el 68. Y caída per cápita, ¿no? Y caída per cápita, o sea, eso en Uruguay terminó mal, terminó mal de diversos puntos de vista, una sociedad que permanece estancada durante 11 años, se produce un desorden, que es lo que estamos asistiendo en Argentina, y estamos lejos de tener en Argentina una solución del problema. Entre otras cosas porque parte de las cosas que se fueron construyendo en los últimos años que los gobiernos, en particular de la administración kirchnerista construyó y que terminaron de reforzar, son muy difíciles de desarmar bajo reglas democráticas. Los mecanismos de transferencia de recursos que están definidos, o los precios subsidiados que están establecidos, generan hoy unos equilibrios que cuando uno los quiera desarmar, la convulsión social está a la vuelta de la esquina. Entonces, desarmar lo que hay en Argentina hoy creado es una cosa muy compleja, Uruguay lo hizo, pero no bajo reglas democráticas, y eso a mí es una cosa que me preocupa mucho. Yo creo que el lío en el que está metido Argentina es un lío de muy difícil desarme, y a su vez su clase política, si hay algo que nos muestra todos los días, es que no está a la altura de las circunstancias. Cada vez se emergen jugadores que pueden ser simpáticos, pero que yo les invito a reflexionar sobre la peligrosidad de esos actores. Piensenlo en que Uruguay son personas que no están adecuadamente preparadas para gobernar un país, y sin embargo son personas exitosas desde el punto de vista comunicacional. Yo creo que eso es un problema. Argentina tiene un severo problema, difícil de desarmar, y su sistema politico está lejos de estar a la altura de las circunstancias. Dos comentarios sobre Argentina. Hicieron un acuerdo con el fondo, del tipo, mentime que me gusta, digamos, en el cual coincidieron ambos en salir del paso, uno para refinanciar una deuda billonaria, multibillonaria que tiene, el otro para llegar a octubre del año que viene, y que ya hubo un maquillaje en el primer trimestre de materia fiscal para que se cumpliera la meta. Pero es pura galería el acuerdo. Mi primera reacción cuando vi que había un acuerdo dije, bueno, por lo menos la inflación va a quedar determinada en dos dígitos entre 50 y 100. Y hoy tengo dudas de eso. Porque crece la chance para mí de un escenario de espiralización. El otro día creo que era de Pablo que lo decía en una entrevista en la radio, piensen en el año 89, en febrero, marzo del 89, quién iba a imaginar que el dólar iba a pasar de 17 a 650 en junio. Esas cosas cuando se desatan, se desatan. Y hay un aumento de la oferta monetaria donde la demanda de dinero caiga, esto se va al diablo. Y ahora están teniendo problemas para refinanciar los títulos del tesoro indexados a la inflación incluso. Así que bueno, la duda hoy es si queda determinada entre 50 y 100 cómo fue el propósito del acuerdo o si se desata. Y el otro tema, creo que la última vez que nos juntamos con Pablo y con Gabriel y con Aldo también, charlamos la perspectiva de que Argentina quede barata por mucho tiempo, para siempre, digamos, como elemento permanente, no transitorio. Porque antes, ¿qué pasaba? Había problemas y terminaba en una gran devaluación, después más o menos la cosa se ordenaba, y eran shocks transitorios. Entonces los de Salto y País Andú pedían algunas medidas, que el gasoil más bajo, que el cero kilo, y lo arreglaban, pasaban el tiempo. Hoy no lo arreglan con eso. Esto llegó para quedarse. Tenemos que acostumbrarnos a tener una Argentina por mucho tiempo muy barata al lado. Y eso es difícil de manejar con la visión anterior, que era transitorio siempre y se arreglaba. Y no quisiera estar en la situación de esas empresas y esos empresarios, por lo general pymes, y no solo del litoral también, de acá, que vivían del turismo de algún modo, y que va a ser un turismo distinto, va a ser un turismo y compras más alto, ABC1, digamos. Pero lo que era la clase media, que ya se está extinguiendo además la clase media en Argentina. Si hay 50% de pobreza, ayer había una pirámide en un programa de televisión que mostraba que solo el 6% era clase alta y creo que eran 2.000 dólares el ingreso que diferenciaba la clase alta de la clase media alta. O sea, es un país que se vino para abajo y como cliente para nosotros va a ser complicado, como un elemento permanente ahí al lado de un shock permanentemente negativo. Yo comparto lo que dice Javier, los problemas de productividad que Argentina tiene para poder competir en el mundo se han vuelto permanentes por los años de no inversión y los años de inversiones acertadas. Por lo tanto, la probabilidad de que Argentina, mientras no resuelva el problema fiscal, que es muy difícil de resolver por razones de economía política, que se convierta en un país barato, básicamente porque es un país empobrecido, es un elemento muy probable. Y en la medida que Uruguay ha ido evolucionando razonablemente bien, cuando uno mira en el largo plazo, lo que termina ocurriendo es que nosotros al final del día somos más ricos que ellos y esa es la razón por la cual los precios son diferentes. Al final del día los precios terminan reflejando la riqueza relativa de cada país y ese es un fenómeno que para muchos negocios en Uruguay y para muchas actividades en Uruguay puede llegar a ser muy disruptivo porque no están preparados para calibrar la duración de este fenómeno, como decía Javier. Yo creo que ese es un tema bien relevante porque, insisto, Argentina para poder resolver el problema requiere de un shock fiscal muy importante, lo cual es muy difícil de arbitrar políticamente y desarmar un conjunto de cosas que son muy difíciles de desarmar políticamente. Entonces, con esas restricciones de naturaleza política y con un sistema político que muestra estas debilidades, la probabilidad de que Argentina ingrese en una trayectoria de resolución de sus problemas es baja en el periodo que nos imaginamos. Bien, rápidamente, para cerrar lo que es la región, ¿qué expectativas o riesgos visualizan en los procesos de Chile y Colombia, Boric y Petro? ¿Visualizan algún tipo de inestabilidad económica vinculada a sus problemas de gobierno o, bueno, es parte del proceso histórico del continente, un continente que viene muy golpeado post pandemia? Yo no soy experto ni en Chile ni en Colombia, pero algo entiendo de política y así como no nos mostramos asustados por lo que pueda pasar en Brasil, porque el próximo presidente, cualquiera de los dos que sea, ya fue presidente y no lo hizo del todo mal, el caso de Colombia y Chile es diferente. Sobre todo, como decíamos con Gabriel antes de empezar, en el caso de Chile, cuando los dos centros de poder político de las últimas tres o cuatro décadas quedaron ladeados por completo. En Chile, yo estuve hace unas semanas en Chile, tuve interesantes reuniones con el sector privado y el sector público. En Chile la complejidad es muy grande, la demanda social hoy está muy fragmentada, absolutamente fragmentada, hay demandas de todo tipo, muy difíciles de encauzar, un gran nivel de insatisfacción y no hay interlocutores. ¿Qué quiere decir que no hay interlocutores? Quiere decir que detrás de esas grandes demandas altamente fragmentadas no hay organizaciones articuladas con líderes establecidos de manera tal de que se puedan establecer procesos de diálogo para resolver esos problemas. Son movimientos que emergen con mucho desorden y eso hace muy difícil articular soluciones. Y a su vez lo que tenemos es un defundamiento de su sistema de partidos políticos, el centro izquierdo y el centro derecha se defundaron. Y se defundaron porque en algún sentido la sociedad cuestiona que ese equilibrio de prosperidad que construyeron, pero que generó un conjunto de satisfacciones, fue construido por esos dos partidos políticos, la concertación y el centro derecha, y que de alguna manera no hubo respuestas para demandas que tienen que ver con educación, con acceso a salud, con acceso a protección social. Chile es un país que generó una prosperidad increíblemente alta, recortó pobreza de manera espectacular, pero Chile no abrió, no democratizó el acceso al poder. Hoy en Chile hay una generación de personas muy bien preparadas, muy bien formadas, porque mejoró el acceso al sistema educativo, pero que no acceden a los ámbitos de decisión. En Chile hay 20 familias que gobiernan las empresas y que gobiernan el país. Miren los nombres de los ministros de Economía de los últimos 50 años y van a encontrar recurrencias permanentes. Cuando uno hace eso genera un nivel de insatisfacción enorme, hay más consumo, hay más confort, pero no hay acceso, no hay democratización de los espacios de convivencia y no hay una matriz de protección social. Ante cualquier shock exógeno que aparece en la economía, hay un grupo de la población que es muy vulnerable a ellos. Es como la contracara del caso uruguayo, una sociedad dinámica, que prospera, pero que a su vez no contiene y no cohesiona. La identidad urbana es una sociedad lenta, burocrática, pero que al mismo tiempo, ante shocks de magnitudes como fue la pandemia, hay rápidamente dispositivos institucionales que no importa quién gobierne, los ejecuta y eso contiene la matriz del descontento. Entender eso de que son dos caminos bien diferentes, pero complementarios, hace que Uruguay hoy sea visto desde afuera, cuando uno habla con gente de afuera, realmente la esperanza de América Latina, porque hay mucha incertidumbre sobre estos procesos de descontento que se han generado en América Latina con demandas fragmentadas, descontento social. El fenómeno de Colombia lo conozco menos, Colombia es un país de alta tradición de estabilidad macroeconómica, sorpresiva para haber tenido tanta inestabilidad política, sin embargo, lo que está claro es que lo que acaba de ocurrir es un evento disruptivo, por lo menos para el establishment colombiano, que lo vive como una llegada de un elenco que no gobernó nunca y que por lo tanto hay mucha incertidumbre al respecto. O sea que el Pacífico hoy, que fue tan exitoso en incertarse en el mundo global, Perú, Colombia y Chile en los últimos 15, 20 años, hoy es visto desde afuera como un polverín de incertidumbre, mientras que el Atlántico, con Brasil con esas características y Uruguay que es infinitamente pequeño, es visto como un lugar de más tranquilidad, de menos incertidumbre. Yo estaba repasando la situación de Colombia, viendo algunos números, y como que nada es casual, Colombia, medido por índice de Gini, tiene la economía más desigual, la sociedad más desigual de México para abajo. Entonces eso en algún momento hay quiebra y pasa factura. ¿Y haces algo, Tamara? Sí, iba a decir igual que, más allá de que los procesos políticos que estamos viendo en América Latina son interesantes y obviamente que es algo que conforma el escenario externo en el que estamos inmersos, hoy desde la perspectiva de Uruguay no pondría ninguno de esos elementos como temas decisivos para la perspectiva económica nuestra y de los próximos años. Todo lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? De qué va a pasar con los procesos políticos, la economía mundial, qué va a pasar con el fenómeno de la inflación, cuál va a ser el costo recesivo de contenerla, qué está pasando con China. Hoy esos son los elementos definitorios del contexto externo para Uruguay, mucho más y por distancia de lo que puede ser el escenario latinoamericano, y no lo digo solo por los países del Pacífico que históricamente han estado más lejos de Uruguay, sino también por nuestros vecinos, Argentina y Brasil. ¿En ese escenario ves que Uruguay está atravesando una especie de viento de cola? O sea, vos lo comentaba Gabriel hace un rato, es decir, el escenario internacional, por lo menos en este primer semestre... Sí, a ver, el título de este seminario me costó, o sea, el contexto internacional favorable, así como definitivo puesto en ese término. Estaban recientemente aprobación. Sí, pero igual es como está cambiando, ¿no? Naturalmente que hemos tenido un escenario muy benigno, como decía Gabriel, precios de exportación de Uruguay con aumentos sumamente importantes que van más allá de lo que fue el último tramo ahora empujado por la guerra, ¿no? Veníamos antes de la guerra con un proceso de aumento de nuestros precios de exportación, tenemos la soja arriba de los 600 dólares, el trigo en el orden de los 400 dólares la tonelada, la industria frigorífica exportando a 5.400 dólares la tonelada, son como cosas que salen incluso de los parámetros que habíamos visto en el tope del anterior boom de commodities. Es cierto que también aumentó el costo de la cuenta petrolera, pero si uno pasa raya, creo que comparando 2022 con el promedio del 2021, tenemos una mejora de términos de intercambio que es muy importante. Eso sumado a que todavía tenemos un contexto de abundante liquidez internacional, a pesar de que eso está cambiando, naturalmente es un elemento muy positivo para Uruguay, pero como está planteado el mundo ahora con el signo que va a tener la política monetaria, la política fiscal en las economías centrales, con lo que ha sido el freno de China, con lo que es la perspectiva de desaceleración de la economía mundial, es como que de acá va para un escenario en donde ese viento se va aflojando, y con el aditivo de que si bien tenemos una mejora importante de términos de intercambio, eso está favoreciendo mucho al corazón agroexportador de nuestro país, el encarecimiento de insumos, dólar bajo y demás, también está afectando negativamente a otros sectores exportadores que no se benefician de los altos precios de las materias primas. Javier hablaba antes de la situación para todo lo que son los sectores orientados hacia la región, tenemos un contexto de mayor inflación que ha hecho caer el salario real y que también le pone como un manto de incertidumbre a lo que va a ser el contexto de los negocios de consumo interno, así que es un contexto que se está poniendo más complejo. Atención, Uruguay se puede diferenciar positivamente como hasta ahora, creo que en el documento que nos mandaste hablaba de isla de estabilidad, la isla sobrevive si no hay un tsunami, y cuando hay tsunamis se empareja para abajo, sin ir más lejos en 2008, 2008, nuestros bonos bajaron al 60% y el riesgo de países fue arriba de 800, o sea, nos viene bárbaro diferenciarnos cuando las cosas están razonablemente mal en la vuelta, pero donde se complique más yo prefiero tener una región espectacular y no diferenciarnos por ser menos malos. Sí, claro, por supuesto. Igual el principal factor de diferenciación de Uruguay es su sistema político y sus instituciones, eso me parece que es importante que lo tengamos presente. Cualquiera que mira el Uruguay de afuera, este es un país donde los partidos políticos funcionan, representan adecuadamente a la ciudadanía, la ciudadanía canaliza el descontento a través de mecanismos constitucionales que están previstos y el país lo resuelve, y eso tiene un valor, nos hace lentos, el propio referéndum de la LUC es una demostración de eso. Se juntaron unas firmas, se sometió a referéndum, eso probablemente quitó velocidad o quitó ritmo a la ejecución de gobierno, pero al mismo tiempo el resultado fue reconocido por todas las partes y hoy eso está despejado, la LUC está revalidada. Esa forma de resolver el conflicto social, que es muy particular del Uruguay, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en América Latina, donde la gente cree que los mecanismos o los dispositivos que están a su disposición no son los que resuelven el problema y se pronuncian contra ellos. Entonces, ese es el principal elemento que Uruguay tiene y que debemos ser conscientes de que cuidarlo, que no solamente son los partidos políticos, fundamentalmente son los partidos políticos, pero también son nuestra organización de la sociedad civil, la representación que tienen los distintos agentes y la capacidad articular que tienen de dialogar, más allá de las discusiones puras, es una fortaleza de Uruguay, aunque a veces nosotros nos quejemos mucho, basta que tomen distancia de Uruguay y lo vean desde afuera y eso es un factor absolutamente diferente a América Latina y diría que en el mundo hoy son pocos lugares donde uno puede decir que estas cosas funcionan. Así que ese es el principal activo que tenemos. Todo lo demás, yo comparto con Javier, si se complica, somos lo suficientemente chicos como para que lo pasemos mal, pero tenemos instituciones que lo pueden gestionar con representatividad. Esa es la fortaleza nuestra. La semana pasada salieron los datos del Banco Central de Cuentas Nacionales del desempeño económico del último trimestre, o del primer trimestre de este año. ¿Qué puntos sobresalientes se encontraron allí? Y para aproximarnos a un diagnóstico más claro de cómo está funcionando la economía uruguaya, cuáles son los motores que están encendidos, cuáles están los que están en la media máquina, los que están apagados todavía. Hay dos números que cuando salen las cuentas nacionales se destacan en los titulares de la prensa. En este caso fueron 8,3 y 0,6. 8,3 es la variación interanual entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. 0,6 es la variación desestacionalizada desde el cuarto trimestre del año pasado al primero de este año. Y no tenemos que quedarnos con uno de ellos aisladamente. En los últimos cuatro trimestres crecimos 8,3. Espectacular. Tazas chinas de antes, no de las chinas de ahora. Pero el último trimestre es solo 0,6. Lo que da un 2,5 anualizado. Y todos los indicadores de avance del segundo trimestre tienden a ser muy parecidos a los del primero. Hay varios indicadores que se han frenado. El índice de confianza del consumidor de aquí de la universidad, la solicitud de desempleo, el núcleo industrial desestacionalizado, el empleo desestacionalizado, y algunos otros. Las importaciones bienes durables, son los cinco de memoria que tengo en la cabeza. Entonces, yo asumo que el segundo trimestre hubiera sido parecido al primero, con un crecimiento marginal muy pequeño. Entonces, si uno ve eso, dice, a ver, hubo un desplome importantísimo de origen externo por la pandemia, hubo un rebote importantísimo que nos devolvió al lugar anterior, y ahora volvimos a la tasa de crecimiento mediocre que tenemos habitualmente, que según el MEF es 2,1 la tasa de largo plazo. Esa sería la conclusión que yo sacaría, de ver los números. Los motores, notoriamente la inversión fue el primero, que incluso deliberadamente las políticas públicas apuntaron a que no se frenara cuando se cerró la economía. La exportación de bienes, después no tantos servicios, que se reactivó recién ahora con la apertura del turismo de noviembre. Y el que va más rezagado, obviamente en un contexto de masa salarial que no ha recuperado los niveles previos, e ingreso de los hogares que está por ahí, al de prepandemia, es el consumo de los hogares. O sea, ese es el motor que va más rezagado. Pero que tuvo relativamente un buen desempeño en el primer trimestre, el consumo, ¿no? Sí, a ver, un buen desempeño en el trimestre, está 7% arriba en la comparación interanual, creció en el trimestre, según nuestras estimaciones, el Banco Central no publica cifras desestacionalizadas, pero en la distracción que hacemos en Exante, la verdad que tuvo un buen desempeño en el primer trimestre. De hecho, ya retomó los niveles pre-COVID en este trimestre. Pero aún cuando quizás ese fue, dentro de toda la sorpresa positiva del dato, es el elemento que a nosotros en particular, como que nos preocupa más respecto de lo que son nuestras proyecciones. El dato en sí de PIB estuvo súper alineado con lo que eran nuestras proyecciones, va encaminado a terminar un año de 5% de crecimiento promedio anual, pero en el plano del consumo doméstico, tenemos un escenario en donde la persistencia de inflación alta ha diferido, digamos, lo que era una expectativa inicial de que el salario real ya este año empezara a subir, tenemos una recuperación del mercado del trabajo que fue muy buena el año pasado, pero que ahora parece haberse enfriado, tenemos un cambio en lo que dice la confianza del consumidor, entonces probablemente el consumo privado no va a seguir subiendo a este ritmo que hemos visto en los últimos dos, tres meses para atrás. La inversión, Gabriel, porque con este panorama y tasas de interés subiendo en el mundo, ese motor UPM terminando... Bueno, ese motor hasta ahora juega un papel importante, de hecho cuando uno mira la inversión, ha sido un factor relevante para la recuperación de la economía, básicamente ahí tenemos obras de vialidad, tenemos obras vinculadas a la planta UPM y tenemos algo de recuperación de inversión privada, pero hacia adelante, yo coincido con el diagnóstico que esta madre y Javier están haciendo, es una economía que converge un crecimiento en torno del 2,5% en el mejor de los casos en el año que viene, porque salimos de la fase de rebote y eso nos pone en un conjunto de desafíos como los que teníamos antes del inicio de la pandemia, que son básicamente introducir un conjunto de reformas en el corazón de la economía del sector no transable para poder mejorar la eficiencia de manera tal de volvernos más competitivos. En la ausencia de reformas profundas, algunas que son relevantes para el sector puro, pero otras que son relevantes para actividades que están asociadas al sector privado, creo que los niveles de inversión van a estar en niveles que no nos van a permitir crecer por encima del 3%, y eso es un desafío para la economía uruguaya, porque para poder sostener nuestro estado del bienestar o nuestra institucionalidad pública, que es un poco la que yo desfergaba antes, que es nuestro factor diferencial, Uruguay necesita crecer a tasa del 3%, y eso supone hacer reformas duras, complejas, en el sector no transable, cuya economía política es muy compleja porque es donde trabaja la mayor cantidad de gente, si hay que volver más eficiente al sector no transable de esta economía, eso va a suponer perder puestos de trabajo en el sector, lo cual va a tener que requerir que alguien los absorba, y eso no es fácil de arbitrar. Entonces, ese es el mandato principal que este gobierno tenía cuando asumió en su programa de reformas, en algún sentido, algunas de estas ideas están contenidas en la ley de urgente consideración, aunque muchas de manera muy genérica, el punto es que probablemente la pandemia introdujo un paréntesis para poder acelerar su proceso de implementación, y es ahora cuando empezamos a volar en un cielo más despejado donde el gobierno efectivamente va a tener que acelerar su ritmo de implementación de reformas, donde claramente la reforma de la sociedad social es probablemente el buque insignia más importante de este capítulo, porque es un capítulo que en materia fiscal, que seguramente algo digamos ahora, nos va a estar esperando en 2025, la situación fiscal hoy está descomprimida, es menos acuciante de lo que era en 2019, todos los países emperaron su performance fiscal, por lo tanto Uruguay ya no es el peor de la clase, sino que vuela bajo el radar con otras economías, pero el problema del largo plazo de nuestra situación fiscal está allí y eso nos hace que es impostergable atacar el problema de la sociedad social, algo que hay que ver si durante esta administración, durante este periodo de gobierno va a poder acometerse. Perdón, hablábamos del estancamiento y la mala performance económica de Argentina y Brasil, pero en Uruguay, cuando terminemos este año, vamos a ver completado 8 años con un crecimiento del 1,1%, no es nada, una tasa de crecimiento durante 8 años para Uruguay del 1,1, 1,2%, en una sociedad con las características que Gabriel insistía, donde hay expectativas de demandas genuinas por políticas públicas, no da, fiscalmente no cierra. Y la otra reflexión es que esperemos que los políticos que tienen que producir la rendición de cuentas vean los dos números que hablábamos hoy, el 8,3% y el 0,6%, creo que van a mirar solo el 8,3%, y ya hay algunos que están diciendo que hay espacios fiscales que desde mi punto de vista no hay. Mis colegas dirán lo que piensen ellos. Un tema más sobre la perspectiva esta del poco crecimiento y de cómo ahora el mindset pasa de recuperar los niveles pre-pandemia, que era un poco la preocupación y lo que veníamos monitoreando en trimestres anteriores, a, bueno, en definitiva, ahora el tratar de recuperar, más que recuperar, el tratar de cambiar la dinámica de crecimiento de largo plazo. La última vez que coincidimos los tres fue en diciembre del año pasado. ¿Te has querido decir que no fui original? No, pero lo que quería decir era que en un evento que... Eso seguro, no fuiste original porque lo repetimos demasiado. ...que estábamos en un formato distinto que un PowerPoint, pero era ahí como... Creo que los tres nos referimos a esto, ¿no? De que el poco crecimiento de Uruguay en una perspectiva de largo plazo, lo que eso significa respecto de rezago del resto del mundo. Javier recién ponía el tema del rezago con el ejemplo de Brasil, pero es perfectamente aplicable para Uruguay, ¿no? Uruguay, si termina creciendo 5% este año, igual en la última década, como decía Javier, promedia menos que 2. Si se cumplen las proyecciones de crecimiento mundial, el crecimiento mundial va a estar en el eje del 3, con lo cual aún sin considerar las tasas de emergentes y respecto al benchmark mundo, estamos alejándonos. Y en aquella instancia de diciembre salió la discusión también de la tasa de inversión, que de alguna forma está como por atrás y explica buena parte de ese menor ritmo de crecimiento Uruguay. Este año, es pasado que con las inversiones de la segunda planta UPM, toda la infraestructura Conexa, con todo eso, vialidad, todo ese empuje, 19% del PIB, haciendo redondeo. Y en realidad, si uno mira en las bases del Fondo Monetario, del Banco Mundial, así como es la inversión sobre PIB en los 170 y pico de países que están en esas bases, la mediana es 23 y con 19 quedamos del tercio inferior. Y 19 es alto para nosotros. Y 19 para nosotros, reitero, estábamos ahí en lo alto. Entonces, la agenda de reformas es una agenda de reformas que también tiene que buscar generar condiciones para que pueda cambiar esa dimensión, para que podamos tener un ritmo de inversión más alto y que eso ayude a empujar el crecimiento potencial. 23, 25% anual por un periodo prolongado. En ausencia de esas tasas de inversión, el país no crece a 3% y eso requiere reformas. Pero además hay otra cosa, estamos hablando de inversiones en activos fijos y la inversión en capital humano, que es la otra parte de la función de producción del país. Porque uno podría decir, bueno, si tenemos un país más intensivo a mano de obra que en capital físico, podemos tener un ratio de inversión-producto más bajo que otros países. Pero vamos a ver, la performance de capital humano y cada vez estamos peor. Entonces, ¿cuál es la tasa de crecimiento que hoy para adelante en los próximos 10 años en condiciones normales, sin shocks, ni de un lado ni del otro? Y un mediocre 2%, ¿no? Hablaban de la reforma de la seguridad social y se habla muchísimo porque es un tema aparte a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles serían, si tuvieron la oportunidad de evaluar el trabajo que hizo la Comisión, aquellos puntos que son de propuesta de reforma más contundente del sistema que tenemos hoy? Digo, para fijar ideas. Yo lo entrevisté hace poco para el podcast que hago aquí en la universidad a Rodolfo Saldain. Y yo destacaría de esta reforma, después de haber hablado con él, el hecho de que sí es abarcativa de todo el sistema, a diferencia de hace 27 años, que solamente fue para el ámbito del BPS. Yo le comentaba a Rodolfo que en el año 90, cuando entramos al Ministerio de Economía y teníamos acuerdo con el Fondo Monetario, en la carta de intención pusimos que nos comprometíamos a analizar la situación financiera de la caja militar y policial. Hablando de la velocidad con que hacemos las cosas en Uruguay. Entonces, sí, eso creo que es muy importante. Y después el sinceramiento de subir las edades. No alcanza con tasas de reemplazo que generen incentivos. Además, la verdad es esa. Nos estamos jubilando con más de 60 años. Creo que 60 años, 4 años los varones. No tengo ahora la edad de las mujeres, pero muy por arriba de los límites legales. Yo creo que eso es muy destacable. Y entiendo que el Presidente está muy decidido a mandar el mejor proyecto de reforma posible. Después el Parlamento es el que tendrá la palabra. El 25% de las erogaciones del Estado tienen que ver con dinero destinado a la seguridad social. Es el corazón del problema fiscal del Uruguay. Ayer publicó una radiografía exante con este tema. Por eso digo. Y está muy gráfico. Muy bueno. Yo creo que es el corazón del problema fiscal. Es la única forma que nosotros tenemos de convencer a alguien que nos mira de afuera, que hace una calificadora de riesgo, ya sea un inversor, de que nuestra trayectoria fiscal es sostenible, que nosotros reordenemos las finanzas públicas por el lado del gasto en materia de seguridad social. Por eso es que es una reforma muy importante que va a requerir modificaciones paramétricas, aumento de retiro, modificaciones de tasa de reemplazo. Creo yo que debe incluir la consolidación del régimen actual que combina una adecuada combinación de un régimen de reparto con un régimen de capitalización. Creo que eso es una fortaleza que nuestro sistema tiene. Y creo que desde el punto de vista material no es relevante, pero sí es relevante desde el punto de vista político que la reforma sea comprensiva de todos los sistemas que tenemos. Tener regímenes especiales para grupos de población especiales, pequeños, que están sometidos a yóxidos sincráticos, que sean más regímenes, digamos, de prestación definida, es absolutamente no adecuado. Y por lo tanto tenemos que ir a una modificación en la cual los regímenes converjan al régimen general. Después posiblemente cada uno de esos colectivos podrá construir beneficios adicionales por encima de lo que el régimen general da. Pero lo que no puede ocurrir es que rentas generales pueda llegar a terminar transfiriendo recursos a sistemas que pagan jubilaciones mejores que el promedio y que claramente no se justifican. Ahora, el tema es que la economía política, esto es muy complejo, porque en realidad el gobierno tiene en su interior una coalición donde uno de sus miembros va a tener una opinión particular sobre la reforma de la caja militar y por lo tanto hay que ver cómo se arbitra estas modificaciones. Entre otras cosas, va a ser difícil para el gobierno transmitir que hace una reforma en el corazón del sistema si no reforma los sistemas periféricos. Entonces, este me parece que yo no estoy seguro de que durante este periodo de gobierno podamos pasar la reforma. Creo que sí durante este periodo de gobierno vamos a conocer una propuesta de reforma del Poder Ejecutivo. No estoy seguro que el Parlamento la vaya a terminar aprobando. Creo que no es dramático esto, como yo me hubiera imaginado si no hubiera habido pandemia. Si no hubiera habido pandemia, una reforma social era imprescindible hacia este periodo de gobierno, porque nuestra situación fiscal era absolutamente no presentable en términos comparados. Insisto, como toda la situación fiscal se deterioró en América Latina, hoy Uruguay es un país más, con lo cual podría llegar a haber la chance de que no hagamos reforma en este periodo y aún así no tengamos una situación de pérdida grave inversor, por ejemplo. Pero lo que sí es seguro es que la próxima administración, y más con estas tasas de crecimiento, se va a encontrar con la necesidad imperiosa de que si no pasa en este periodo, tiene que pasar en el periodo siguiente. Y además, con otro agregado, y termino, esta visión fue larga, de que hay dos cosas que el año que viene tiene que pasar. Tiene que haber reforma en la caja profesional, tiene que haber una solución para la caja profesional y una solución para la caja bancaria, porque las dos tienen por delante un escenario, digamos, financiero complejo. O sea, que aun cuando no hubiera reforma general, hay dos subsistemas que requieren ser atendidos el año que viene, 2023-2024, con diferente magnitud de importancia, pero están allí. O sea, que este es un tema muy importante para Uruguay, para sentar la sostenibilidad en nuestra situación fiscal de largo plazo, pero para convencer a alguien de que efectivamente Uruguay está en un proceso de reformas adecuado para generar un crecimiento más sostenido. Javier hablaba de rendición de cuentas, y se abre ahora una discusión, un espacio. Sergio, ¿qué opinión tienen sobre las propuestas de reforma tributaria que están sobre la mesa? Esto es, o aparentemente están sobre la mesa, esto es elevar el monto imponible al IRPF o suavizar el DIAZ. A ver, la opinión de nuestro equipo, este es un momento, en realidad, para cuidar la situación fiscal, para cuidar la política fiscal, la consistencia entre las políticas macroeconómicas, hablamos mucho de la inflación afuera, hablamos poco de la inflación adentro y el trabajo de la política monetaria, pero estamos en un momento en donde más ingresando en una política monetaria que se pone más contractiva para que eso no sea muy costoso en términos de actividad, es importante que la política fiscal evite tomar un giro expansivo, es importante también la coordinación con la política salarial, con lo cual la verdad es que nos parece que la política fiscal tiene que mantener, hasta ahora ha tenido un signo restrictivo, puede ser que vaya más a una instancia más neutra, pero definitivamente tiene que evitar tener un giro expansivo pensado desde el punto de vista de la coordinación de las políticas macroeconómicas y desde el punto de vista puramente fiscal, mi opinión es que es un uso de recursos fiscales probablemente menos importante que muchos otros, entonces mi opinión sería que en la lista de desafíos a abordar con los recursos fiscales existentes, hay varias cosas que van por bastante antes que bajar el IAS o modificar los parámetros del IRPF. Yo coincido plenamente con que no hay el tal espacio fiscal a raíz del crecimiento reciente que aparentemente sería el fundamento de estas cosas que se van a decidir, de bajar impuestos y subir gastos, la situación fiscal no está consolidada todavía, estamos lejos de una meta razonable, para que la deuda total del sector público, no solamente gobierno central, se estabilice, debería ser un déficit no muy mayor a dos puntos del producto, estamos lejos todavía de eso. El ajuste fiscal hasta ahora se hizo gracias a que la inflación fue más alta de la que se programó. Si yo comparo 2019 con la proyección de 2022, con los ajustes vigentes del próximo 1 de julio, en salarios y jubilaciones, el gasto del gobierno en salarios y jubilaciones va a ser 1.2% más bajo que hace 3 años, a todo eso la inversión hasta este momento ha bajado 0.5% respecto al 2019, o sea que hay 1.7% de ajuste que es esencialmente una represión transitoria del gasto, no una cosa permanente, estructural, aunque entra en la definición estructural, pero no es conceptualmente estructural, no hay menos gastos en salarios porque bajó el Estado, no hay menos gastos en jubilaciones porque se reformó el sistema, no. Es una represión gracias a que la inflación fue más alta y fue funcional a las finanzas públicas. Así que yo creo que no hay el tal espacio fiscal. Y en particular, si presupuestar es asignar y reasignar, porque aquí parece que es asignar solamente, presupuestar debería ser reasignar. Con el paso de las décadas hay actividades, en toda actividad humana, inclusive la estatal, hay actividades que pierden peso, pero no, sigue teniendo su presupuesto y se lo actualiza. Presupuestar debería ser debajo a esto que ya se usa menos y le doy a esto que necesita más. Y coincido con Tamara, es decir, asignar recursos a bajar el IRPF y el IAS es totalmente regresivo. Entiendo que es legítimo porque el presidente fue electo con ese mandato y las cosas funcionan así, pero yo no voy a dejar de decir que creo que está equivocada. La propuesta, el mandato para esa propuesta y la acción correspondiente. A ver, el IAS lo pagan los jubilados que perciben mayores ingresos. Es a su vez el tramo etario donde hay menos pobreza en el Uruguay. Y el IRPF, a mí me dejó desconcertado el otro día cuando el presidente dijo que era parar una mano a la clase media baja. El 30% pagamos IRPF. Así que clase media baja, no. En todo caso es clase media para arriba, no para abajo. Bueno, de vuelta, entiendo la base electoral, entiendo de política, entiendo la legitimación democrática, pero discrepo. No puedo estar más de acuerdo con esto último que dijo Javier, también con lo que hubo que estábamos al principio. En primer lugar creo que hay que tener mucho cuidado en el escenario que nos estamos imaginando con la consistencia macro. Un escenario de política monetaria que va hacia, está ingresando en un terreno contractivo, que convive con un escenario de una apuesta fiscal, que viene en un escenario contractivo, pero que en derivada, como decía Tamara, va a un terreno neutro, y que a su vez tiene una política de ingresos que no está necesariamente ajustada a la restricción que tenemos, es un escenario de riesgo de inconsistencia macro. El escenario de inconsistencia macro es favorable a la apreciación del tipo de cambio real, que es algo que lo que estamos viendo, no digo que eso sea consecuencia de esto, pero si ya estamos en un escenario de apreciación del tipo de cambio real y tenemos un riesgo de que la política fiscal no sea suficientemente contractiva cuando la política monetaria va a un escenario contractivo, es un escenario que ya lo conocimos en la década del 90, que es un escenario que es complejo. Mientras el viento de cola sopla de atrás, esto se disimula, como lo disimuló en los 90 la región que nos estimulaba, y como lo puede estar disimulando ahora los precios relativos favorables que tenemos, pero si el escenario por alguna razón se volviera más adverso, que es lo que estamos diciendo nosotros que puede ocurrir, nos puede encontrar cuando el agua baje en una posición incómoda en nuestra ropa, en nuestra vestimenta. Yo creo que desde el punto de vista técnico no estamos en condiciones, y eso debería el sistema político comprenderlo, de hacer un aflojamiento fiscal, ni por el lado del gasto, ni por el lado de la recaudación. Pero si como eso fuera poco, lo que dijo Javier al final es clave. Por cada adulto mayor pobre que hay en este país, hay nueve niños pobres. No hay ninguna razón, ni ningún fundamento del punto de vista de la equidad para hacer rebajas impositivas a los preceptores de ingresos, por más que las personas que lo perciban sientan que esto es justo y que requerirían tener menos contribuciones, y por más que crean que contribuciones no están subidas. El problema social que tiene este país está alojado en la niñez y en la juventud. Ahí hay que gastar dinero, y hay que invertir dinero, y el dinero lo invierte el Estado, y eso sale de impuestos. Y como dice Javier, los que pagamos IRPF somos el 30% de la población. No perdamos de vista eso. También admito lo que dice Javier, que es muy importante. Es verdad que el movimiento que el gobierno, o que el presidente está insinuando, formó parte de su promesa de campaña, y esto no es un tema menor. Parte de la fortaleza que tiene el país es que los políticos de Uruguay, más o menos, salvo circunstancias extremas, suelen hacer lo que dijeron en campaña, y eso genera fortaleza. No lo veremos, pero genera fortaleza. Entonces, yo entiendo la posición en la que está el presidente de la República. También puedo llegar a entender que ante mucha presión de una coalición que cada vez es más difícil de manejar por la economía política que tiene, al final del día, promover una rebaja de impuestos es en la cabeza del presidente por su concepción, es mejor que tener que negociar un aumento de gasto con otro miembro de la coalición que quiere para su ministerio, para su ámbito de competencia, aumentar el gasto. Entonces, bueno, entre gastarlo por acá y trasladarlo a una rebaja de impuestos, lo hago por este lado, y eso es política. No obstante lo cual, los técnicos no podemos dejar de decir que no es el momento para aflojar lo fiscal y a su vez que no necesariamente es lo más equitativo. Entiendo la política, entiendo la economía política, puede ser justificable, pero, dicho en otras palabras, creo que lo que estamos diciendo Javier, Tamar y yo es, si nosotros tuviéramos responsabilidad de gobierno, no estaríamos, estaríamos batallando para que estas rebajas no tuvieran lugar en este momento. Capaz que perderíamos, porque los economistas no siempre somos los que no nos votan, en general no nos votan, porque además somos los que transmitimos mala onda, con lo cual la gente no simpatiza con nosotros, pero nosotros no estamos para que nos aplaudan, estamos para hacer otra cosa. Pues yo desconfío de los economistas que reciben mucho aplauso, ese no es el economista muy serio que digamos. Bueno, recién te aplaudieron, recién te aplaudieron. pero a nosotros. La ley de Gresham aplicada a la política y a los asesores, el asesor malo desplaza al asesor bueno. En general, yo a un colega amigo le decía, vos el problema que tenés es que te gusta mucho que te aplaudan, entonces, te gustaba tocar la guitarra en los campamentos, entonces, eso no es el rol de la economía, el ministro de la economía tiene que poner cara en mal, decir, no hay plata, y eso es el rol, para eso nos pagan. Al menos yo me quedaría horas escuchándolos, pero obviamente tenemos que cumplir con... Justo cuando se puso divertido. Claro, ¿viste? Podemos decir que... Podemos hacer un stand-up también. No estaría malo usted, ¿no? Bueno, llegaron varias preguntas, muchísimas, es imposible responder a todas, hay mucha preocupación por el dólar. El dólar que... Qué raro. Qué raro, ¿no? Uruguayo es preocupado por el dólar. ¿Cuánto es el dólar? No sabemos. El uruguayo es preocupado por el dólar. En la teoría o en teoría, el mundo debería ir hacia un dólar más fuerte, ¿no? Es decir, por todo lo que ustedes ya comentaron, sin embargo, en Uruguay está ocurriendo lo contrario. De hecho, el peso uruguayo fue o es una de las monedas que más se ha fortalecido en lo que va del año. ¿Cómo se explica esto y qué perspectiva hay para... Si uno repasa la encuesta de expectativas del Banco Central, hay una expectativa de que haya un salto en este segundo semestre? Pero... Discrepo con esa encuesta a la que contribuyo. Porque se tiende a proyectar una proyección pasiva con una cierta tasa de crecimiento. Hoy, antes de venir, tomé dos números. Uno, ¿cuánto cae el tipo de cambio real en este primer semestre? Y junio ya lo tenemos a partir, digamos, de proyectar la misma inflación en años móviles de mayo, junio, y las paridades ya están más o menos definidas. En el primer semestre, el tipo de cambio real extra-regional de Uruguay va a haber caído un 14%. ¿Están los vecinos ahí? Extra-regional. Y con China, 18%. ¿Qué pasó que no nos enteramos para ser tan prósperos? No entiendo. Yo creo que hay muchas de las inconsistencias entre políticas económicas que mencionaba Gabriel. Pero... Sin embargo, con la región... Seguimos calificando el tema. Bueno, para que no sea más divertido todavía. Sin embargo, con la región ganamos un poco de competitividad, ¿no? vinculado a este tema. Sí, del quinto subsuelo pasamos al cuarto. Bien, correcto. A ver, estamos de competitividad, en definitiva, estamos con un panorama caros en dólares frente a todas las referencias. Algún tiempo atrás estábamos caros en dólares, especialmente frente a la región, pero con respecto a China, que es nuestro principal socio comercial, respecto a Australia y Nueva Zelanda, que son mercados con los que competimos en terceros mercados con perfiles exportadores parecidos, habíamos acortado distancia y bueno, y ahora fruto de lo que ha pasado en estos últimos meses volvemos a tener como un desalineamiento grande de precios relativos que en parte se explica por lo que hablábamos en la primera parte de que tenemos un escenario de precios de las materias primas súper altas, que en términos de intercambio hemos tenido un shock importante y que el corazón agroexportador con estos niveles de dólar igual encuentra ecuaciones de rentabilidad que son atractivas. No estamos en un escenario de carry trade, no estamos en un escenario donde hay un flujo de capitales hacia Uruguay que está generando una apreciación del tipo de cambio, todavía, no estamos en un escenario donde hay cambio de portafolios relevantes de los agentes locales que están provocando esto, estamos con mercado cambiario muy chico donde operaciones, digamos, un número de operaciones de volumen no muy significativo son capaces de generar esta tendencia, pero estamos a su vez con capacidades del sector exportador de liquidar divisas en forma importante por los precios relevantes y con un fenómeno de expectativas que hace que los jugadores más sofisticados del sistema en este escenario digamos de política macroeconomia que estamos describiendo nosotros tienen la percepción de que el dólar no tiene probabilidad de, digamos de aumentar o de que el peso uruguayo se deprecie sino lo contrario entonces todo el juego converge a esto hay un efecto sobre el canal de expectativas que es relevante manejar y que creo que la gestión macro en su conjunto debería vigilar porque en los próximos meses esto se puede volver más intenso esto que decía Javier de que somos o que vos marcabas Marcos perdón que Uruguay es de los pocos países que está registrado una apreciación nominal relevante del tipo de cambio en los últimos meses frente a otros países que han todo depreciado su moneda debería llamarnos la atención de que hay algo que acumula un riesgo en el horizonte no es dramático pero hay que vigilarlo con cuidado es verdad que al mismo tiempo esto es funcional en algún sentido a la recuperación económica o al clima del consumo una apreciación del tipo de cambio real lo que hace es que haya más consumo que en un cierto sector de la población tenga más orientación al gasto y eso hace al clima de recuperación o al clima interno y también es un ancla en la inflación en definitiva por supuesto y más satisfacción con la función con el gobierno también yo estoy diciendo eso no con el gobierno eso es a ver para fijar ideas ustedes dicen que el gobierno está cómodo con este nivel de dólar no está incómodo no está incómodo no está incómodo a ver es importante yo diría para decirlo de esta manera ¿quién es el propietario de la función de producción de toda la política económica del gobierno? ¿es el Banco Central? ¿es el Ministerio de Economía? ¿es Presidencia de República? yo no lo tengo claro en otro periodo de gobierno lo tenía más claro entonces la impresión que uno tiene que el promedio de eso hace que este escenario de cierta inercia en materia de precios no incomoda habiendo decidido que hay razones exógenas que hacen que la inflación no pueda converger donde ellos se propusieron y que seguramente digan que van a intentar retomar el programa con más intensidad en algún momento hacia adelante pero al mismo tiempo habiendo tomado decisiones que no lucen muy consistentes porque haber decidido estar decidiendo aumentar la tasa de interés de referencia mostrando una proactividad digamos monetaria y al mismo tiempo haber introducido ciertas condiciones de relajamiento de la política salarial no suena muy consistente ¿por qué se hace eso? y bueno porque en realidad de alguna manera el presidente creo que declaró no puede ser que este año la economía crezca al 5% y el salario real siga cayendo tiene sentido desde el punto de vista político pero introduce este tipo de problemas en la gestión macroeconómica que en el corto plazo no es un problema grande pero si uno lo mira en largo plazo en un periodo un poco más largo podemos estar en un terreno de inconsistencia que es lo que la calificadora de riesgo cualquier inversor mira no mira el cortísimo plazo sino que está mirando el próximo paso y ahí tenemos un problema está bien me quedó claro lo que dice Gabriel recién insisto el 5% que va a crecer la economía este año no es todo de este año arrastra 3,6% es arrastre estadístico del año pasado es herencia del año pasado este año el crecimiento a lo largo del año solo va a aportar un punto y monedas es importante tener en cuenta eso está bien con respecto al dólar lo que decía Gabriel me hizo acordar como una referencia es una referencia circular es como el perro comiéndose la cola porque el sector exportador pidiendo un dólar que no caiga o que recupere pero a la vez es el principal oferente de dólares en el mercado y eso es lo que está deprimiendo la cotización no tenemos otro canal hoy de oferta de dólares según lo que lo que se desprende de lo que acabas de decir o sea no hay carry trade no hay cambio de portafolios de modo que quien hoy está ofreciendo la mayor cantidad de divisas en el mercado es el sector exportador que a su vez es el que después este yo quería hacer un matiz respecto a esto de no tenemos carry trade porque a ver una creo que tampoco tenemos las condiciones para el carry que teníamos antes desde el momento que no tenemos un banco central que ha estado interviniendo activamente en el mercado para que haya carry tienen creo que tienen que haber hay algunos del sistema financiero acá que lo podrán decir mejor pero creo que para que haya carry tienen que haber como tasas altas de interés pero también algo que reforzó mucho el carry trade en Uruguay en los últimos años cuando lo hubo en años anteriores era una sensación de que el tipo de cambio estaba sostenido y por lo tanto que iba a bajar o cuando fuera a subir que iba a estar suavizado entonces si uno tiene un mercado en donde esas intervenciones no están donde el tipo de cambio spot ajusta más rápidamente como lo hemos visto ajustar en este periodo no vemos en los hechos movimientos de carry tan importantes lo que no quiere decir que las condiciones financieras hoy no estén también operando a favor de una moneda apreciada estoy de acuerdo pero en cualquier caso no tenemos carry no tenemos hoy un flujo de capitales por las razones que vos explicás es importante bien quedan un millón de preguntas nos queda hablar del Mercosur no sé si alguien quiere alguno de ustedes quiere decir dos palabras sobre la incensión internacional Mercosur paso a ver yo creo que nosotros desde Exante venimos como insistiendo bastante que la agenda de inserción internacional capaz que está excesivamente centrada en Mercosur tratados de libre comercio y en realidad en la agenda de inserción internacional de Uruguay hay muchas más cosas para hacer que no son cualquiera de esas dos que bueno son temas delicados pero Marcel Baillanta ha estado insistiendo esos son sus temas de su especialidad insistiendo mucho en este último tiempo que hay toda una agenda unilateral en materia de inserción internacional que Uruguay tiene para recorrer de suscribir acuerdos que están negociados y a los cuales nos podemos subir de temas de patentes de compras gubernamentales de cosas tenemos toda una agenda en donde podemos pensar en la adecuación del arancel externo temas de barreras no arancelarias como la tasa consular o sea el tema de inserción internacional es una de las grandes reformas que tiene que encarar Uruguay el tema Mercosur dentro de esa agenda evidentemente ocupa un lugar central y el tema de los acuerdos de libre comercio con otros países también pero es una agenda que también podría estar funcionando por otros carriles que también están bastante empantanados la expresión que uno tiene con esto es que Uruguay está navegando en solitario eso yo creo que tenemos que ser conscientes de eso por primera vez en mucho mucho tiempo en diversos temas de la inserción internacional Uruguay no puede mirar para el costado y entender lo que está haciendo Colombia lo que está haciendo Brasil lo que está haciendo Argentina porque por diversas razones para empezar porque creo que el deterioro de la calidad institucional de política de algunos de estos países en la gestión general es suficientemente grande Uruguay lo que tiene que pensar es que su agenda de inserción externa es una agenda que por primera vez en mucho tiempo es muy propia y yo coincido con lo que dice Tamara que hay una batería de temas de que los expertos en materia política internacional han puesto arriba de la mesa en los cuales Uruguay podría estar fortaleciendo equipos negociadores o avanzando en negociaciones para poder descomprimir temas algunos son temas muy pequeños pero todos ellos constituyen una acumulación deberían constituir una acumulación hacia una apertura unilateral mayor del Uruguay en algunos casos hay que jugar borderline con el Mercosur como creo que lo hemos estado haciendo creo que a veces con un poco de exageración desde el punto de vista de lo hacemos pero además lo anunciamos creo que se puede hacer con un poco más de discreción y no hacer y no hacer a la laca de eso lo cual nos trae a veces más problemas de la laca que lo que hacemos pero creo que ese es el camino desafiar cosas que hoy nos constriñen buscar una agenda unilateral más intensa pero no perdiendo de vista que Uruguay tiene que encontrar la manera de abrirse más al mundo sin romper con el Mercosur jugar en el borderline porque Uruguay todavía sigue siendo significativo para muchas industrias Uruguay los acuerdos preferenciales que están incluidos en el marco del Mercosur pero tiene que pensar en abrirse más y eso supone pensar fuera la caja y jugar fuera la caja creo que hemos estado avanzando en eso en los últimos años pero todavía nos falta mucho por consolidar Excelente bueno quiero agradecerles muchísimo que hayan estado que hayan estado acá que hayan tenido esta apertura y generosidad para con nosotros y a todos ustedes y a los que nos siguieron por el canal de YouTube también espero que que no sea la primera vez que estén aquí y que vengan muchas más así que bueno no les gusta que los aplaudan pero yo los aplaudería porque estuvieron muy buenos aplausos 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 y que vengan muchas más y que vengan muchas más y que vengan muchas más